Con él la cena, cena muy ligera, vamos a hacer una vinagreta de volada, tengo vinagre, puede ser vinagre blanco, vinagre de caña, agrego tres tantos de aceite por uno de vinagre, genera una emulsión de volada y aquí lo que voy a hacer es que voy a repetir la dosis, fibra en forma de jotes, vienen para adentro, vamos a acentuar los sabores con las aceitunas que se convierten en las grasas buenas, agrego la proteína de origen animal en forma de atún, mezclo, y tenemos el desayuno y la cena, este lo sirvo más o menos así acompañado de un huevito cocido, y déjenme saber ustedes, ¿qué opinan? ¿Les gustó? ¿Les parece bien el menú? Ok, pero chequen esto, último dato, se vale mi querido George, que me pongas el precio de la cena en la pantalla, ahí va, eso es todo, 10.99. Gracias.